Cambiamos de tema completamente porque hoy es el día del perro callejero, si no me equivoco muchachos ahí arriba. Y Flavio Araneda está reporteando el tema porque ¿dónde no hay un perrito ahí en una esquina, un perrito callejero? Y esto tiene varias aristas para el análisis. Flavio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en el centro de Concepción porque hoy es un día especial. Un día que quizás muchas personas no conocen, pero sí lo han visto por las calles y en más de alguna oportunidad los han ayudado, le han dado de comer o le han entregado cobijo. Porque son los animales, las mascotas y hoy es el día mundial del perro callejero. Sí, esos perros que han tomado mucha popularidad entre las personas últimamente, como el cirperro, el perro oveja, acá en el Gran Concepción, son protagonistas, ¿cierto? Del cariño de las personas acá en las calles de la capital regional, acá en la región del Bío Bío. Pero ¿cuál es la importancia del Día Internacional del Perro Callejero? ¿Cómo ha cambiado el paradigma de la sociedad con respecto a la tenencia responsable de las mascotas? Un tema tabú, dicen los expertos. Pero aquí estamos con Nicole Matamala, presidenta de la agrupación Pro Animal de Brisas del Sol, para que nos indique, Nicole, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá en TVU Noticias, edición del mediodía. Nicole, ¿cuál es el cambio de paradigma en la sociedad que al parecer está teniendo mucha más responsabilidad y es mucho más consciente de los animales y en este caso de los perros callejeros? Buenas tardes, Flavio. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Primero que nada, en este caso, dar las gracias por el espacio y por que se toquen estos temas, porque es de gran relevancia para la sociedad. Y sobre todo para quienes nosotros, en este caso, que estamos al pendiente y también resguardando a estos seres vivos, ¿cierto?, que necesitan de nuestro apoyo. Respecto a tu pregunta, efectivamente, este último tiempo sí ha habido cambios con respecto a cómo la sociedad, en este caso, se vincula con los animales y sobre todo, en este caso, con los perros callejeros. Efectivamente, también hay mayor educación y mayor cultura. Sin embargo, consideramos que todavía estamos al debe como país, sobre todo en este tema, ya que las políticas de Estado siguen siendo deficientes con respecto a cómo poder resguardar y darle un mayor respaldo a lo que es el resguardo, a la redundancia, perdón, de los animales, el bienestar animal. Entonces, consideramos que tenemos que seguir en esta línea, ¿cierto?, para que, obviamente, en un mediano o largo plazo, no tengamos que hablar precisamente de perros callejeros. Claro, o sea, es un tema tabú, Nicole, y claro, esta efeméride nace de un estudiante de periodismo en Santiago, de la Universidad de Santiago, donde a través de redes sociales se instaura, ¿cierto?, la necesidad de que se establezca el Día Mundial del Perro Callejero, perros que, lamentablemente, quizás sí tuvieron una familia, sí tuvieron sus dueños, pero por algún otro motivo ahora están viviendo en las calles, que generalmente genera, ¿cierto?, preocupación en las personas porque algunas veces se agrupan estos perros, atacan a personas, pero también muchas veces son los que nos acompañan en nuestro camino a casa durante la noche y de alguna manera nos protegen. ¿Cómo cambia, cierto, eso? Y el llamado a la autoridad, ¿cierto?, a perfeccionar la ley Cholito. Sí, la verdad es que ese es un tema bien complicado porque, por un lado, si bien nosotros como agrupación resguardamos, ¿cierto?, y rescatamos a estos mascotas, ¿cierto?, que son abandonadas en las calles, también nos preocupan los animales en términos generales, ¿ya? Entonces, como bien tú dices, Flayo, también se generan estas manadas que producen daño, ¿cierto?, sobre todo en las partes que son más rurales, pero lamentablemente, en este caso, la culpa, ¿cierto?, viene siendo de la persona quien abandonó a este animal posteriormente para que terminara en la calle, ¿cierto?, y terminara también en condiciones deplorables muchas veces y en términos sanitarios también perjudiciales. Entonces, ahí es donde efectivamente hacemos, yo creo que todas las agrupaciones concordamos con este tema, hacer un llamado a las autoridades, ¿cierto?, al gobierno y a los municipios en poder generar y reforzar lo que es actualmente la ley Cholito, que si bien ya es un respaldo para lo que es el tema del maltrato animal y tenencia responsable, tiene muchos vacíos legales, por ende hay que perfeccionarlas para poder efectivamente hacer un trabajo como corresponde, sobre todo con todos los actores en este caso, que es municipios, organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, personas independientes, etcétera, etcétera. Nicole, por último, un tema que igual siempre preocupa a la ciudadanía es el aumento o la disminución de perros callejeros. Acá en el Gran Concepción, ¿cómo va ese tema? ¿Ha aumentado, ha disminuido o ha aumentado la responsabilidad de las personas, por ende, menos perros callejeros? ¿Cuál es la situación? Mira, actualmente siguen habiendo muchas zonas, sobre todo donde hay mucho nivel de abandono, tanto en perros callejeros, en este caso, y también como otras mascotas, pero en el último tiempo, efectivamente, por políticas, que eso también se agradece de cierta forma, hay muchos fondos concursables en donde se hacen operativos masivos, ¿ya? El tema de los operativos masivos para nosotros es súper importante, un eje que es relevante para la disminución de, obviamente, los perros callejeros, porque ellos se reproducen con mucha facilidad, ¿ya? Ellos se reproducen, generalmente, cada seis meses las hembras entran en celo, entonces, uno de los puntos críticos que nosotros tenemos siempre que atacar, en este caso, obviamente, son los operativos masivos, y eso sí, efectivamente, se hace en términos de gobierno regional, con fondos, ya, en donde las municipales hacen esos operativos, no obstante, la cantidad de perros abandonados en las calles es tanta que ni aún con esos operativos masivos que se realizan hemos podido disminuir, yo creo que de forma significativa, la cantidad de perros que existen en la calle, así que ahí también, nuevamente reitero, el tema de que, por ejemplo, las municipalidades, que actualmente Concepción sí lo tiene, el tema de tener clínicas municipales, ¿cierto?, en donde hagan operativos semanalmente, donde salgan a la calle, ¿cierto?, y se puedan, en este caso, trabajar con la comunidad, con las juntas de vecinos, con agrupaciones, es fundamental. Así que yo creo que hay que seguir en esa dirección, pero, obviamente, aumentando los esfuerzos para poder generar un impacto real con la cantidad de perros que existen hoy en día en las calles. Nicole Matamala, muchas gracias por acompañarnos, Presidenta de la agrupación Pro Animal de Brisas del Sol, le agradecemos por estar con TVU Noticias, acá en la edición de Mediodía. En la edición central de TVU Noticias vamos a tener los detalles también de qué opina la ciudadanía con respecto a los perros callejeros, y también a las autoridades con respecto a aumentar, ¿cierto?, las leyes que vayan a la protección de los animales, y también en este caso, como el día como hoy, que se celebra el Día Internacional del Perro Callejero. Nos vemos.